Esta vez el padre de la cantante, Enrique Guzmán, habló sobre la pelea mediática entre su hija y su nieta y del calificativo despectivo que usó Frida Sofía en un comentario de Instagram hacia su madre. Alejandra Guzmán y Frida Sofía continúan en enfrentamiento. Es difícil ser hija de Alejandra, igual que debe ser hija de Silvia. Punto. Si ella piensa que su mamá era una prostituta, pues yo no lo creo. Porque no creo que la carrera artística de Alejandra tenga algo que ver con la prostitución, dijo Enrique Guzmán a un reportero del programa Sale el Sol. Además, reveló que su hija Alejandra Guzmán no vive un buen momento desde que se distanció de su hija. Alejandra está viviendo un momento muy difícil por las tonterías de Frida, que son tonterías de gente joven, dicen que la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo. Está desbocada y ya ella sabe lo que hace es lo suficientemente mayor, tiene 28 años, contó. Guzmán confirmó que su hija sigue apoyando económicamente a Frida Sofía pese al conflicto. Ella vive en un departamento que le compró su mamá. ¿A poco crees que vive de lo que gana? No gana lo suficiente para vivir, así que si habla mal de su mamá, pero vive en su casa, finalizó. Descarta reconciliación Hace unos días, la cantante mexicana Alejandra Guzmán rompió en llanto al enviarle un mensaje de reconciliación a su hija Frida Sofía. Con el fin de terminar con el distanciamiento entre ambas, situación que viene desde hace unos meses. Ven y abrázame. Te amo, te necesito, dijo la cantante de Eternamente Bella en una entrevista con el programa Al Rojo Vivo. ¿Llegará la reconciliación? Frida Sofía respondió a este pedido afirmando que su madre la tiene bloqueada de todas partes. Pero, ya no me importa porque como ella dice, eso no se hace en cámaras. No he escuchado de ella, me tiene bloqueada en todas partes. No sé en realidad la dinámica que ella esté manejando ahorita porque está un poco contradictoria, dijo la joven al programa Un Nuevo Día durante un festival musical. No es que no me importe, pero ahorita todo el drama, el veneno ya lo escupí. Ya no quiero hablar de eso. Frida Sofía contó que no quiere hablar del tema. Llevo mucho tiempo hablando de eso, también es algo tóxico, del cual por eso lo saqué. Tengo que sobrepasarlo, tengo que seguir con mi vida, dijo. Enrique Guzmán deja en la calle a Frida Sofía, le quita su apoyo económico por fuerte razón Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán. Insultó directamente a su mamá, por lo que su abuelo decidió retirarle el apoyo económico cuando Alejandra Guzmán y Frida Sofía pasaron tiempos complicados y de tensión. La persona que estuvo dispuesta a brindar su apoyo incondicional fue el abuelo de Frida, Enrique Guzmán. Lo anterior según declaraciones de la misma Frida, quien aseguró que veía más a Enrique que a su mamá, y que tenía un excelente vínculo con su abuelo. La relación era tan buena que incluso fue el mismo Enrique Guzmán la primera persona en enterarse que la joven quería dedicarse a la música. Todo iba bien, hasta que comenzaron a hablar sobre Alejandra Guzmán, pues el padre y la hija de la cantante tienen perspectivas muy distintas. Y es que cuando hablaron sobre la intérprete de Mala Hierba, Frida fue explícita al referirse a su madre como una mujer con poca moral, algo que Enrique Guzmán no pasó por alto. Ella piensa que su mamá era una prostituta, yo no lo creo, no creo que la carrera artística de Alejandra tenga algo que ver con la prostitución. No ha tenido nada que ver con eso nunca, pero si ha sido muy activa, entonces las envidias y los celos son personales, declaró en entrevista para el programa Sale el Sol. Además, el cantante confesó que su hija está viviendo un momento muy difícil por las tonterías de Frida, que son tonterías de gente joven. Dicen que la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo, está desbocada y ya ella sabe lo que hace es lo suficientemente mayor, tiene 28 años. Se aleja de su nieta el intérprete de Payasito aseguró que tomará distancia de su nieta, quiero poner distancia, lo que no quiero es irme por un camino o por el otro. Si no verlas desde algún lado y tratar de opinar lo que pueda, que lo que yo opine es una cosa y lo que hagan es otra. Y ahora, ¿quién apoyará económicamente a Frida? A su vez, Enrique Guzmán dejó claro que hasta este momento y a pesar de que su nieta ofendió a su madre, es ella la que sigue manteniendo económicamente a su nieta. Además, una parte del apoyo económico que recibe Frida Sofía es proveniente de su abuelo, quien dejó en claro que ya no le proporcionará el sustento, ella vive en un departamento que Alejandra compró para ella. Frida todavía no gana lo suficiente ni para vivir, pero bueno, bien podría vivir con Carmen Salinas, ahí tiene un cuartito, bromeó. Quiere independizarse de toda la familia, le estorba la familia, ella quiere triunfar y ojalá lo logre. Ella no quiere a su familia, es muy difícil que yo le diga a mi nieta quiéreme si ella no quiere hacerlo, y si lo hace así ojalá que triunfe porque si no se va a quedar sola, concluyó. Frida se desahoga en redes sociales a través de su cuenta de Instagram, Frida Sofía publicó una InstaStory donde se percibe la captura de pantalla de la conversación en el chat con su abuelo, en donde se lee, y luego preguntan que por qué hago todo público. Por esto, en la conversación se aprecia el disgusto por parte de Enrique Guzmán al saber que Frida no reconoce ni sabe nada del nuevo nieto de Enrique Guzmán, hijo de Enrique J.R., hermano de Alejandra y tío de Frida.